Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 19, día 1, del Área de Comunicación para Tercero de Secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El tema de la sesión es Nuestra riqueza como país es nuestra diversidad. Competencia Ajena de la semana 19, día 1. Competencia a desarrollar. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad Planificamos y escribimos la primera versión de un artículo de opinión valorando la diversidad cultural. La diversidad cultural de nuestro país es parte de nuestra riqueza nacional. Es importante no solo el conocimiento y comprensión de nuestra diversidad, sino también pronunciarnos sobre la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua. Por ello es necesario hacer llegar nuestra opinión, promoviendo la aceptación y el reconocimiento de todos por igual. Para la sesión del día de hoy, necesitamos que traigas tu organizador visual y las ideas que generaste sobre la construcción de relaciones de respeto y valoración mutua desde nuestra perspectiva. Ambos insumos son los que trabajamos en la clase anterior. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a redactar un artículo de opinión. Para ello, tú debes de definir el problema sobre el que escribirás en tu artículo de opinión. Para ello, tenga en cuenta la siguiente ruta de trabajo. Primero, vas a revisar las ideas que has escrito anteriormente detenidamente. Las vas a asociar y vas a escribir otras que complementen lo que has escrito. También puedes quitar lo que creas que está de más o se está repitiendo. Estas serán las bases para tus argumentos. Luego, vamos a definir el problema sobre el que escribirás en tu artículo de opinión. Recuerda que este debe estar relacionado con el tema de la diversidad en nuestro país. Ahora, ayúdate con estas preguntas para formular ese problema. ¿De qué trata el problema seleccionado? ¿Qué daño causa? ¿A quiénes? ¿Cómo se originó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánto tiempo persiste este problema? El problema sobre el cual escribiré mi artículo de opinión es, puedes mencionarlo. Te sugerimos completar las siguientes premisas. Mi postura, mi opinión sobre este tema es, y los argumentos que sustentan mi opinión son. Una vez que ya tienes tu opinión y los argumentos que vas a utilizar para poder sustentarlo, vas a determinar el propósito. ¿Con qué fin estás escribiendo este artículo de opinión? Y el público, ¿quiénes serán tus lectores? Para ello, responde a estos interrogantes. ¿A quién está dirigido tu artículo de opinión? ¿Quiénes lo leerán? ¿Cómo son esas personas? ¿Cuál es el propósito de tu artículo? ¿Por qué lo vas a redactar? ¿Y qué registro de uso de la lengua? El nivel superestándar, el estándar o subestándar, es el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema. ¿Ya tienes definido? Bueno, con la información que hasta el momento tienes, escribe tus ideas teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cómo iniciarás tu texto? Es decir, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? Segundo, ¿con qué argumentos, con qué otras ideas vas a sustentar esta opinión? Y por último, ¿cuál sería la conclusión que colocarías en tu artículo? Primero, es importante que revisemos la estructura de un artículo de opinión. La estructura de un artículo de opinión es la siguiente. Tiene todo artículo de opinión, como cualquier texto, siempre tiene un título. Y este título debe de llamar la atención. ¿La atención de quién? Del lector, para que después puedan continuar, quieran continuar leyendo tu artículo. Luego, vas a colocar en el primer párrafo tu postura, tu posición, tu actitud frente al tema determinado. En esta introducción, te sugerimos que introduzcas el tema con una pregunta. Puede ser una anécdota o también una cita textual. Recuerda que una cita textual es lo que ha dicho alguien reconocido sobre este problema. ¿Listo? Plantea tu opinión de forma clara y directa, utilizando siempre la primera persona. Luego de la introducción del primer párrafo, viene el cuerpo del artículo de opinión. Y el cuerpo va a estar organizado. En el cuerpo vas a encontrar los argumentos. Los argumentos son el conjunto de datos, los casos, los ejemplos. O pueden ser también otras citas que se presentan para respaldar, para apoyar tu postura. Para ello, es importante que selecciones los argumentos que sustentarán tu opinión. ¿Ya? No te olvides que para poder redactar mejor estos argumentos, debes de utilizar los conectores de causa. ¿Y cuáles son? Porque, ya que, debido a, etc. Y por último, en el párrafo final, vas a colocar, en el cierre de tu artículo de opinión, vas a colocar un resumen de tu postura, de tu opinión. Esa es la conclusión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, te vamos a dar a continuación, antes de escribir la primera versión de tu artículo de opinión, algunas recomendaciones. Primero, sobre el artículo de opinión, debes de tener en cuenta lo siguiente, en el momento de redactar. Al ser un texto de opinión, la redacción siempre debe estar en primera persona. Se puede citar, mencionar puntos de vistas de otros autores, mencionar casos estadísticos, específicos y ejemplos que sustenten tu posición. El lenguaje debe de ser formal. Por lo tanto, ¿qué tipo de nivel de la lengua vas a utilizar? El nivel estándar. Muy bien. Para que el público lo pueda leer. Ahora, en cuanto a la estructura, tenga en cuenta que el artículo de opinión tiene título, introducción, cuerpo y conclusión. En el primer párrafo, debes de introducir el tema con una pregunta o una anécdota o una cita textual, como te lo explicamos anteriormente. También es necesario que en el cuerpo, que en la introducción plantees tu opinión de forma clara y directa. En el cuerpo vas a redactar tus argumentos uno por uno, ¿ya? Vas a relacionarlos con tu opinión utilizando conectores de causa. Y también debes de escribir tu conclusión en el último párrafo, haciendo síntesis de tus argumentos. Y como tercer paso, en este artículo de opinión es importante que después de haberlo redactado, revises el texto elaborado y envíes una evidencia a tu profesor del área. Eso sería todo por él. Gracias. Gracias. Gracias.